¡Suscríbete! Vale, y ahora vamos... ¿Esto es lo de igual? Sí, sí, sí. El mar. Todo lo que habita este planeta. Lo vivo y lo inerte. Lo visible y lo invisible. Todo. Pero esto lo deciden los peces gordos. Y a los peces gordos no les gustan los escarpos. Así que... Dejarán a Martínez apartar la temporada y probablemente lo dejen allí para siempre.